El ministro de Defensa, Fernando Cordero, entregó 200 vehículos multipropósitos fabricados en China a la 3ª División del Ejército Tarki. La inversión para la adquisición de estos automotores alcanza los 81 millones de dólares. Estos son los 200 vehículos, ya están en la 3ª División del Ejército Tarki. Servirán para las tareas de recuperación, rescate, evacuación, protección y asistencia de las poblaciones afectadas por desastres naturales, así como para cumplir labores de apoyo a la seguridad ciudadana y control fronterizo. Como ministro de Defensa, en nombre del Gobierno Nacional, hago entrega de estos 200 vehículos que son parte de una adquisición inédita en materia de transporte terrestre. Son en total 726 las unidades adquiridas. Se entregaron 38 camiones multipropósito, 6x6, 71 camiones 4x4, 4 cabezales, 17 buses de 45 puestos, 17 microbuses de 28 puestos, 7 camiones de 22 toneladas para carga, entre otros. El monto de la inversión alcanza los 81 millones de dólares. Automotores asignados de acuerdo a los requerimientos establecidos para las siguientes unidades. Brigada de Artilería número 27 Portete, Brigada de Infantería número 7 Loca, Brigada de Infantería número 1 El Oro, Brigada de Selva número 21 Cóndor y Comando Logístico Regional número 73. Los 200 vehículos incluso permitirán reemplazar a la flota que ya cumplió su vida útil. Hernán Samaniego, Telerama Noticias.